El petróleo libre Por primera vez fue hallado petróleo libre fuera de la piedra en Uruguay. Ocurrió en la región de Pepe Núñez, en Salto. La formación rocosa está a unos 450 metros de profundidad, un poco más arriba. En la capa de areniscas que hay arriba se encontró pequeñas cantidades de petróleo libre. Y eso es un hallazgo científico importante. Esto genera mucho optimismo respecto a la presencia de reservas mayores que permitan la extracción y explotación. No estamos hablando de un hallazgo comercial, ni estamos hablando de un hallazgo productivo desde el punto de vista petrolero, sino que estamos haciendo una contratación científica de que esa formación de lutitas que pertenecen a una formación que se llama San Gregorio desde el punto de vista geológico, esa piedra es generadora de petróleo y se esparce por una parte importante de nuestro territorio y hay que seguir trabajando.